Good morning, good morning, good morning I'm the witch Hello, chicas, ¿cómo están? Bueno, pues hoy ya estoy aquí en el estacionamiento de mi trabajo, lista para trabajar, pero dije las voy a hacer que las andaba tirando es que no traigo un tripié, chicas, ¿saben qué? yo pensaba que tenían aquí en el carro pero ayer quebré el último que me quedaba aquí en el carro entonces no traemos hoy, eso con la mano ah, bueno, pero les iba a contar bueno, primero, ¿saben qué? les voy a dar su bienvenida bienvenidas a todas las que están pasando por aquí por primera vez yo soy Jen, y si se gustan suscribiros a mi canal, por favor, háganlo, acá abajo está el letrerito ese rojo que es de suscribir, hagan clic ahí y así van a quedar suscritas a mi canal cada que haya un videito, ustedes van a ser las primeras que van a estar aquí presente viendo el video, pero bueno continuando con lo que ya estábamos este, pues ya estoy lista para trabajar y ayer sí me alcancé a hacer las uñas las que vieron el video pasado, vieron que me iba a hacer las uñitas ayer sí alcancé a hacérmelas pero se me arruinaron dos y hoy en la mañana me levanté bien tempranito a tratar de arreglármelas pero solamente me pude arreglar dos de esa mano y una de esta mano que todavía me la tengo que arreglar cuando llegue a casa espero no se me haga más fea ahorita porque ayer no la sequé bien en la lámpara entonces hizo fea pero todos los demás quedaron bien es la primera vez que me hago uñas negras y sí me gustan pero quería que se me miraran se dañan muy rápido se raspan rápido se les nota entonces like a mí no me gusta caer las uñas así bien payaso entonces bueno, ni modo a lo mejor y y me las vuelvo a poner les doy otro chance ya es otro día ok, es otro día buenos días acabo de terminar mi rutina de ejercicio y estoy viendo que está como lloviendo afuera más o menos y acabo de terminar son las siete y media de la mañana entonces me voy a hacer el desayuno súper rápido para irnos a trabajar otra vez y pues ya ya es otro día u otro día porque ya después del trabajo ya no les seguí grabando el otro día y pues bueno ahora sí ya les voy a mostrar el vestidito que compré en la Walmart déjenme las pongo acá donde siempre me terminé de bañar porque hoy es lunes hoy fue el día de limpieza ya saben los lunes en esta casa se limpia porque no trabajo entonces me metí a bañar y ya estoy aquí súper recién mayita bueno este es el vestidito que compré pero ya ves me acumas el cabello porque ay no no me veo como una señora ahí y no de las lomas señora de otra bueno este es el vestidito vean qué cute eso sí con vuelo acá abajo y el color salmón va a estar súper cute para el calor ya me lo imagino con unas sandalias este cafecitas así yo también tengo unas de plataforma pero así me gusta más como como playerito ¿me entienden? como como andar así bien fresquita en el tiempo del calor este fue y saben qué pagué solamente 11 dólares está on sale en Walmart en clearance entonces este fue el vestidito está súper mono y la calidad del vestido me encanta está súper chicas está una calidad súper buena ¿qué marca es? a ver es Time and True es esta marca de seguro que no va a tener en Walmart porque porque pues ya estaban on clearance on sale o sea que ya eran los últimos pues pero bien está súper cute y hasta me lo imagino nomás que ahora si no sé con qué bolsa me lo voy a poner y el de Walmart ya me lo medí y también me quedó súper cute este ya me lo medí y también me quedó súper cute me lo quisiera poner ahorita pero chicas luego para grabar es como como que el celular no llega hasta allá solamente que lo ponga así de lado y no sé cómo se va a ver esa parte en el video voy a intentarlo ok a ver cómo se ve esta parte en el video ok porque puse el teléfono a lo largo pero es este el vestidito vean y tiene hasta sus bolsitas está súper cute I think I think se mira cute ahora nomás que bueno se me acomodó el el calzo que se me enrolló ahora que no se trasluce pero vean está súper súper cute ahorita traigo como es sandalias de de andar en la casa pero si me lo pongo con una sandalía ay espérense que se me acabo de aquí oh ya sé que no le corté el hilito aquí espérense ay la pierna ahí está no le debía despegar el hilito y de aquí tampoco ahí está ahí está ya ahora sí ahora sí ya vean está súper para ir a la playa con sus bolsitas cute déjenme y me pruebo el otro y este es el otro vean este no trae bolsitas este es como más así como tiene elástico aquí está súper mono y a lo mejor le podemos poner un cinturoncito para que le dé más vista y estos son los dos vestidos chicas espero que se hayan mirado más o menos en el video ese pedazo que le voy a pegar así que es a lo largo porque pues a lo ancho no se iba a alcanzar a mirar y bueno pues yo ahorita estoy ya saben la lavada la doblada en todo eso y me terminé de bañar entonces voy a seguir a terminar lo que ando haciendo y quiero ir a la marcha a ver si me da tiempo de ir y nos vamos y bueno chicas vámonos de parranda bueno vamos a la marcha hace un ratito porque hoy no ayer me la pasé todo el día en la casa haciendo nada y hoy tengo ganas de salir a algún lado porque ay no la casa de veras que yo no soy de las personas que puede estar encerrada no puedo no puedo tengo que tener un plan tengo que hacer algo y pues mi marido para planes pues no ese es de los que quiere estar en el sillón nomás todo el día entonces bueno yo no entonces dije bueno pues me voy a a bañar ni me agarre el cabello porque está mojadito déjenme les contar algo de mi cabello la otra vez ya tiene tiempo subió un video y una una persona me dijo bueno ya la conozco es de mi padre me dijo ay dice que se te está cayendo el cabello aquí donde aquí en estas entraditas donde tengo así estos poquitos ya te está cayendo el cabello y le dije ya sé y a ti la cara de fea y no a ti te dice nada porque es la más fea de la son varias hermanas y ella es la más fea pero bien que se frija para criticar a los demás y su cola no se la ve la pobre que está bien fea o sea a mí no me gusta criticar a la gente pero esta chica está por dios que está bien fea pero lo que tiene de fea lo tiene de juzgona chismosa y criticona porque una vez les cuento bueno les voy a contar porque me acordé ahorita que me miré este pedacito aquí que tiene así como bien poquito cabello que ya me recomendaron un aceitito que me lo estoy poniendo ojalá que funcione porque yo no tenía ese pero de repente se quedó así como sin cabellito pero bueno les iba a contar el chilecito esta chica una vez ay chicas ni debería yo pero se los voy a contar porque me acordé esta mujer una vez me la encontré en la escuela porque trabajaba en la escuela que yo fui a aprender inglés ay chicas me saludó así no a ver que a mí no me gusta hablar de la gente yo soy bien mustia y este y me saludó y se me acercó y que me empieza a hablar bien no no quiero decir mal pero me empezó a decir bien muchas cosas de una de sus hermanas y me sentí así como si eso dices de tus hermanas que dirás de las que no son de la gente que no es de tu familia de una de sus hermanas me empezó a decir un montón de cosas que era bien floja que no le gustaba trabajar que por eso andaba de un marido a otro que por eso tenía hijos de uno y de otro y que tenía un chingo de hijos unas cosas que me empezó a decir chicas ay no me dio hasta dije yo que dirás de las que no son de tu familia ay dios mío y esa misma fue la que me fue a comentar ay no que tu pelo no sé qué cálmate tú estás bien fea y nadie te dice nada pero bueno ya me voy ahora ya ese era el chino que les iba a contar a veces la lengua la tenemos muy larga deberemos de hacer conciencia de las babosadas que decimos pero no a veces se hace muy fácil irse de largo y no te fijas la cola no te ves tu propia cola o no ves alrededor de lo que pariste o tus familias o escupes para arriba y te caen la purita cara pero la gente nunca va a entender semos semos humanos y cometemos muchos errores pero hay unos que sí le pasan pero bueno vámonos de compra mejor ya después hay que dejar esto por el lado nomás se los quería guardar porque me acordé ahorita cuando estaba mirando aquí mi cabellito pero bueno vámonos voy a dejar aquí mi tripié porque este siempre está bien chiquito de aquí siempre se me cae el celular y mi celular ya no aguanta más golpes entonces bueno pues vámonos a la Marsha chicas y ahora ¿por qué no cierra? vámonos vean estos los amo pero en size 7 y medio necesito un size 8 vean estos no encuentro en size 8 chicas no hay en size 8 dice 6 8 pero aquí dice 6 7 y medio entonces tengo que checar aquí 8 que piensan son cute ay esa cosa creo que vean estas so cute so cute y estos también están cute necesito estos también suavecitos pero no son Nike dicen que son Nike pero no son Nike siento que necesito uno de estos morralitos ahora para mis vestidos playeros así como estos ay ya valió madre ahorita lo no o como este bien este está feo también se me antoja como este está super cute pero esta está más esto es lo que yo necesito si el aire bastante este está bonito pero yo soy más como este creo que voy a agarrar este este me gusta más también necesito este pero no sé si este o este está creo que mejor este o este aquí hay otros más pero ese pues no este me gustó vean vean los dupes de lululemon si y por solamente 12 99 está super cute igualito y aquí tienen este verde también wow love it wow tienen el morado y el el negro están super cute y el verde el otro negro son unos dupes casi perfectos a los que les gustan los de lululemon están super cute y bueno chicas ya salí de la marcha ahorita les muestro lo que compré pero no chicas hoy si les tengo un chisme más bueno que el de ahorita una señora ahí se acabó yo digo un bote aquí está mi camioneta andando yo buscando un bote de de shampoo de dry shampoo en el cabello no lo puedo creer se echó todo el bote de shampoo chicas espérenme espérenme gente bien abusiva era una señora era una güerita cuando yo escuché entonces llamó mi atención y volteé no hombre pues estaba echando todo el bote de shampoo en el pelo y yo dije lo va a comprar o lo va a meter en su bolsa de seguro desde allá pensé yo no cual se lo acabó de echar un chingo de DC y que lo pone ahí en el show otra vez y que se va pues no conforme y que regresa y que se lo llevo otra vez por otra esquina y que se llenó la cabeza de otra vez de dry shampoo y yo dije ay como no llega viendo la tienda que la ve para que le diga señora tiene que comprar pues ya se echó la mitad del bote si es que no se lo acabó como hay gente abusiva verdad espérense les muestro lo que compré espérense de una vez de una vez no y saben que iba con su Louis Vuitton la otra señora Jen Medina también con su Louis Vuitton Neverfull yo dije no hombre pues si trae dinero cual si trae dinero la señora nomás va de abusiva la tienda bueno pero bueno les tenía que contar y yo la quería grabar chicas pero dije ay no porque ay no si se veía que era bien bendiga compré esta la que era para el cabello porque no tengo y me hacía falta hoy que me estaba haciendo la skin care ay mi pinche cabezota a ver espérense espérense hay que ver que me entre no pues si ya no me entre la cabezota ay no si les digo traigo el cabello así ya saben por qué ay este pedo tú ahí está eso ay mis orejas ay no bueno ay que bien quedó este no es para agarrarse el cabello atrás este si está así miren vean este si es así ok no van a decir no esa va para no va a ver no va a ver ok esta cosita porque ahora que me hice mi skin care de la cara se les iba a mostrar pero estaba descargada la maquina y tuve que esperar bueno entonces eso también por lo que venía especialmente era por el este para lavarme el cabello porque con las uñas así chicas no me lo puedo lavar muy bien y cuando le meto la uña me arranco mucho cabello se me caen madras son este cabello por eso me compré este lo he mirado un montón para lavarme el casco también me encontré este que es de azúcar para exfoliarse los labios porque se me reseca muchísimo y con este creo que me voy a poder quitar todos los cueritos este me costó tres dólares a ver no les dije los precios verdad este me costó cinco noventa y nueve y este me costó tres noventa y nueve y también me compré este de Clinique un bálsamo pero con color ya tenía muchísimo que andaba buscando un bálsamo con color pero que salga bueno porque me gusta pintarme los labios pero me lo reseca mucho el lipstick y este es como una crayola a ver la compré que no fuera muy de mucho color no más poquito así es como una crayola a ver no pues no nos dio nada de color bien poquitito a ver bien bien poquitito que eran si lo que yo quería que no me diera mucho color nomás que me diera poquito se siente suave es un calorón nos gusta nos gusta este me costó aquí en la Marshalls ocho noventa y nueve ok ya se me está secando el cabello y me encontré unos vean unos hooks que yo ya andaba buscando por mucho tiempo me arrepentí de no traerme unos de Dubai porque compré oro en Dubai pero no compré estos y estos fíjense fíjense están bañados con oro italiano o sea que no se me van a hacer amarillos así super right away como los que no son de oro ¿verdad? y ya tenía mucho tiempo que andaba buscándonos de estos y ahorita me los encontré y solamente por 16.99 y dije ah no si me los llevo dije porque sí que ya tenía bastantes ganas de unos de estos a ver déjenme lo voy a poner ay con las tremendas uñanas que me cargo ahorita no está bien difícil a ver a ver si puedo es que traer uñas no es cosa de de este no es para novatos es para gente que sabe ah vean si está no me lo puse bien pero pues igual si lo pueden ver porque tengo que meter mi oreja adentro uy no está difícil ahí está ahí está ya ahí espero que sí ahí está ándele vean están cute I love it I love it y están así y lo que me gustó que son bañaditos de oro entonces no me van a enretar el oído porque a veces cuando no son de oro te enretan bastante y es de orito italiano entonces quiere decir y tengo las esperanzas que me duren que no se hagan este feos ya ven que lo que no es de oro luego se hace feo el color estos espero que duren así amarillitos cute y bueno eso fue todo lo que compré quería comprar un montón de cosas chicas cuando vengo planeando nomás a caminar y no a comprar me encuentro un montón de cosas los zapatos me encantaron pero ya que los revisé bien cuando ya estaba decidida a que me los iba a traer los revisé los revisé bien y los zapatos estaban como chuecos por eso estaban aquí en la marcha al verano porque estaban ahí defectuosos estaba como chueco estaba como como medio too much así como medio cuadrado entonces no 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 me lo quise traer porque dije se miraba hasta bellito de verdad ya he puesto no sé si lo pudieron apreciar en el video pero se miraba hasta bellito ya he puesto de los chueco que estaba pero bueno 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 ya vámonos a la casita tengo yo que llegar a acabarse mis labores y me voy a poner aquí el arete con mis uñones que está re difícil con estas uñas de bruja que me puse ahora sí ay pero eso les tenía yo que contar chica la señora esa bien abusiva y se me ha hecho todo el shampoo bueno vámonos ya vámonos vámonos ay déjame pongo la colita ay no no voy a poder porque cuando ando apurada no puedo entonces ahorita ya en la casa déjame guardar las cositas que traje ya estamos en casita y espérate vamos a abrir el último paquetito del día vean mis labios vamos a ver qué dice oh ya les dije lo que ordené creo ¿verdad? que ordené otro tripié porque ya no tengo ah mira ahí está bueno no es un tripié solamente esta cosa que es la que tiene el teléfono porque de la otra mi teléfono lo tiro a cada ratito y ya no voy a aguantar otro golpe más no voy a aguantar otro golpe más entonces voy a ver cómo está este como que se mira que está un poquito más lo voy a calar pero bueno chicas creo que hasta aquí dejamos este videíto ya llegué a la casa entonces me voy a poner a doblar toda mi ropa ya se me secó el cabellito casi todo ya me voy a poner a doblar toda mi ropa y de ahí voy a hacer algo de comer porque ya tengo hambrita espero que les haya gustado el videíto y ahí disculpen por el chismecito el chismecito que les eché ya saben de esa mujer que me criticó mi cabellito pero me importa pero a veces a veces se me vienen cosas y se las cuento y digo para que se las conté pero igual este canal ya saben acá ustedes y yo entre nuevos chismecitos que no se lo digan a nadie nomás que quede entre ustedes y yo porque luego bájenle el bodice y no lo digan aquí un chisme internacional y les digo que no lo digan pero bueno entonces nos miramos en el próximo videíto se cuidan y espero que les gusten los videíto no lo digan no lo digan no lo digan no lo digan